Del 7 al 21 de noviembre se vivió en el territorio urraeño el 20º Festival de Teatro que permitió la integración de talentos y también la unión de quienes disfrutaron de cada espectáculo. Fueron diversas las edades que se prepararon tras el telón para dar una actuación digna de tal evento. Niños, jóvenes y adultos compartieron sus saberes y demostraron una vez más que en Urrao hay gran potencial artístico. Este festival también contó con la presencia de actores de otros lugares como Jericó, Titiribí, Amagá pero el talento local no se quedó atrás. Emoción, esfuerzo y sobre todo mucho arte que deja anhelos de que más eventos así se sigan realizando en el municipio.